Esto, esto Fragrant Friends es lo que había estado esperando, un perfume para caballero amaderado, dulce pero no empalagoso, realmente un aroma muy agradable en un ambiente donde estar y es un boom de buenos cumplidos, créemelo por cierto. Huele muy similar a un perfume famoso de por ahí en el mercado, By The Fireplace, desea saber sus notas, su performance, bueno quédate hasta el final de este video donde te lo estaré contando, creo que definitivamente es un perfume que deberías de agregar a tu colección. Por cierto tengo más fragancias por acá que me han llegado al canal, no he hecho los unboxing aún, ténganme un poco de paciencia, algunos de ellos están increíbles, pero el día de hoy vámonos con Amir Al Aude Intense, comenzamos. Muy bien, primeramente permítanme mostrarles cómo sería su empacado tal como pueden apreciar con los logos de la tafa, viene totalmente sellada, así que vamos a proseguir a remover este protector. Muy bien, ahora sí, ahí ya tenemos lo que es su caja, contiene esos bordes en la parte negra de los laterales que la hace ver súper genial, las letras por encima vienen en 3D, puedes sentirlas resaltadas. Por ahí nos dice el nombre de nuestro perfume, Amir Al Aude, por supuesto hay diferentes pero este es Intense Aude de la tafa, Eauda Parfum, 100 mililitros o 3.4 onzas. Por la parte de atrás siempre la tafa con ese sello 3D que lo hace ver súper genial, pero bueno no quiero aburrirlos con esto, viene sellado también de esta parte, vamos a romper ese sello rápidamente. Ahí está, ahí está. Ahora vamos a abrir. Perfecto. Y es así como vendría en su caja. Uy, ya pueden ver el color de ese néctar, ese jugo. Oigan, la verdad me gusta su frasco, observen el tapón tiene ese diseño súper cool. Vamos a removerlo. Uy, es muy pesado, se los cuento desde ya. Pues se siente de metal. En cuanto al frasco, tal como pueden apreciar, el diseño muy parecido al que vimos en su caja en las letras. Amir Al Aude, Intense Aude, la tafa, por la parte de abajo contamos con el sello. Y ahora vamos a probar qué tal va su esencia. Muy bien, ahora vamos con las pruebas. ¿Qué les parece? Veamos para empezar su atomizador. Muy buen atomizador. Ok, ok. Vamos a darle unos minutitos porque casi que en la mayoría de lo que son las fragancias árabes de este estilo, saben, al principio tienen un toque que nada que ver con lo que realmente ha de ser su aroma. Vamos a dejar pasar unos minutitos. Ahora sí, ya se puede sentir definitivamente notas amaderadas. ¿Tiene Aude? Definitivamente se siente, se siente ese toque Aude, también un toque dulce. Aunque dice vainilla, la realidad es que se siente más como azúcar, pero como digo, nada empadagoso. Muy bien, déjame contarte. Inmediatamente en la salida, no te asustes, se siente un olor bastante a alcohol, pero eso en cuestión de un minuto se va desapareciendo. Luego ya empezarás a sentir lo que es el olor a madera dulce, un poco atalcado. Y hay unas notas como a hierbas, pero muy agradables. Vamos a dejar correr otros minutitos más. No solo eso, sino que también vamos a aplicarlo por acá en la piel. ¿Qué les parece? Definitivamente en el secado va cambiando un poco el olor a madera, pero es lo que se pronuncia más. La madera y el toque a azúcar, vainilla. Pero yo diría que más así, ¿no? A azúcar. Pero definitivamente a madera. La madera está bien pronunciada Aude. En cuanto a lo que son sus notas, vamos a pasarlas así en pantalla y se las describo. Mientras va secando, permíteme mostrarte rápidamente cuáles son sus notas de salida. Contaremos con notas amaderadas, madera de Aude, definitivamente podremos sentirlo. Luego azúcar, vainilla. Se siente más la azúcar, diría yo. Y lo que es su base es en madera de Aude, sándalo y notas herbales. Muy bien, ya ha pasado un rato. Y déjame decirte, definitivamente esto huele a madera. Si tú eres de las personas que está en ese mundo, ¿no? De los perfumes amaderados, dulces, esto definitivamente deberías agregarlo a tu colección. Y ya entiendo, ¿no? Porque dicen, es un clon de By The Fireplace. Y es que en cierto punto, ¿sabes? Cuando se va secando, te va a dar un toque como a cuando la madera se está quemando en frente de la chimenea. Yo no sé si tú has sentido ese aroma, pero te dará un recuerdo a eso. ¿Sabes? Recién llegó alguien al estudio y desde que entró lo primero fue, wow, todo el lugar huele a ese perfume. Muy bien, este es un perfume que se queda en tu piel. Te lo digo desde ya. Sigue acá, definitivamente. Esos toques muy amaderados, agradables, dulces. Diría que madera, tenemos un 75% por allí y un 25% azúcar. O sea, ese aroma dulce. Tú puedes estar incluso comiendo y sientes el aroma. Me llega hasta acá y eso que lo apliqué de este lado. Definitivamente una gran alternativa a By The Fireplace. Pero te diría si acerca en un 80% más o menos. Pero el olor de este sí me parece un poco agradable. Concuerdo con muchos que han comentado en línea acerca de este perfume que les parece mejor que el original. Tiene esos toques a oud, madera, sándalo. A la misma vez dulce que es muy agradable. Nada empalagoso. ¿Y sabes qué es lo más genial? Que puedes conseguirlo por un precio de 18 dólares. Bueno, depende de dónde tú vivas, pero puedes conseguirlo por un precio de 18 a 25 dólares. Estamos hablando de 100 mililitros. O sea, te va a durar un buen rato. Yo te diría, espráyate unas 4 veces y será suficiente. En cuanto a performance. En cuanto a performance, muy bien podrán sentirlo. A tu alrededor unas 3 a 4 horas. Luego de eso, moderadamente unas 6. Ahora, en tu piel más en tu ropa. Si se quedará un buen rato. Tiempo bastante conveniente para utilizarlo o aplicarlo. Yo diría que sería en tiempo frío, tiempo de invierno. Por ese toque, ¿no? A madera. Y como te digo, en cierto punto te recuerda a cuando estás enfrente de una chimenea. Pero con ese toque dulce, agradable. Yo en lo personal diría que no es un perfume para jovencitos. Diría 25 años en adelante está bien para su uso. Pues no tiene ese toque a limpio, cítrico, afrutado que le gusta a los jóvenes. Sino más bien, ¿no? A ese hombre elegante. Con un olor un poco dulce, agradable a madera. Así que esa es mi opinión. Pero si tú eres menor de 25 años y quieres probarlo, adelante. Una cosa que te puedo decir es que cuando salgas con el aplicado. Se hará notar tu presencia. Más de alguien te preguntará por él. O te dirá que hueles muy bien. Un aroma muy cálido para estar, ¿no? En ese ambiente, en reuniones familiares. Por ejemplo, una cena. Eso sí, no te vayas a aplicar mucho. No te emociones por allí. Porque entonces sí, eso se descontrolará. Trata de ser un poco moderado. Y seguramente que tendrás buenos cumplidos. Si te gusta el mundo de los perfumes amaderados. Pienso que te va a encantar. Deberías agregarlo a tu colección. Definitivamente madera y adulzado. Ya para terminar, recordarles una vez más mi opinión personal. Esto no es un perfume para dama. Es definitivamente para hombre. Y perfecto, friend and friends. Yo me voy quedando hasta por acá. Esas son mis opiniones acerca de... Amir Out Out Intense. Un buen perfume amaderado que sin duda alguna a muchos les encantará. Y si a ti te gusta By The Fireplace. Definitivamente una gran alternativa por un costo muy bajo. Que huele bastante similar. Sin nada más que agregar, les invito a estar pendiente del canal. En el próximo unboxing estaremos hablando acerca de... Bueno, esta o mejor Millstone. ¿Saben? Esta Millstone ya tiene un mes o más todavía de estar aquí. Todavía no les hago el unboxing. Disculpen. Pero definitivamente una gran alternativa a una de las fragancias de Creed. Pero bueno, eso se los cuento en otro video. Sin nada más que agregar, los veo en otro capítulo de perfumes baratos que huelen a caro. Cuídense mucho y los veo en la próxima.